Bienvenidos al segundo capítulo de las poses raras de Ada. Hoy Ada se puso con la panza arriba. Ada quiere que le rascen la panza. Le encanta. Y hasta me agarra la mano. Se nota que le encanta. Y giro. Bien. Ada le encanta. Hasta dio un giro. Y veamos qué pasa. Ada le gusta que le rasquen la panza. Le mostré. Bien, le estoy haciendo un video. Y esto fue todo en las poses raras de Ada. Adiós.